Que lejos estoy del suelo donde he nacido Intenta nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste o aloja el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimientos Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste o aloja el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimientos Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste o aloja el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimientos Quisiera chirpar Quisiera llor concertos Quisiera llorar